Y buenas gente, bienvenidos aquí de nuevo en el Eurotrux Simulador 2 Y aquí estamos en el mapa de Venezuela otra vez Y aquí estamos con un Ford 350 papá Y vamos a hacer una pequeña rutica ahí más o menos Aquí estamos en el sombrero y vamos a San Juan de los Morros Vamos a hacer una ruta no tan larga, pues más o menos Este es uno de los mods que me pasó un pana que le había dicho que tenía unos cuantos mods ahí Pues aquí el problemita es este Bueno, no, es que si tiene volante, pero tiene un volante de los camiones de Iveco Pues entonces lo que yo voy a hacer es ponerle esto, espacata Ahora voy a poner el volante así, todavía no está bien el tema aquí del fondo aquí Para que se vea transparente lo demás, pues por ahí voy Dentro de poco ahí ya mejoro esto Pero algunos videos sí creo que van a empezar a ser así De poner el volante así, pues vamos a ver qué es lo que sale Y vamos primero aquí Ah bueno, aquí una alcabala para ver Vamos a ver qué es lo que quieren esta gente Oño, pero aquí la gente se pasa como si nada, ven Quieto, uno de la guardia Es lo que van a todo bien Por lo momento no llevamos mercancía, así que no nos tenemos que preocuparnos por eso Así que le podemos dar relajado, oye Policía acostado aquí Nada, 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 aquí pasamos de relajado Vamos a darle de una Pues nada gente, son aquí las 7 de la mañana Vamos tempranito, vamos a tener que llevar una Vamos a ir a buscar mercancía para allá Así que vamos a ver después cuál va a ser el siguiente video Vamos a hacer esa pequeña rutica Conociendo aquí estos lados A ver qué es lo que Ay, pan, un pez aquí Dejan en los comentarios a ver si A ver, y esta vaina abre Mierda, esta vaina no abre Pero la de al lado está abierta Amigo, que la de al lado está abierta No me había dado cuenta de eso Yo pensaba que se vería normal pues Pero como tampoco vi la vaina del De lo que le cobran a uno para Para que se abra la casilla Tío, compa A ver La verdad que no sé si este camión Corra bastante A ver, no tiene más velocidades No Llega hasta las 12 nada más La verdad que Este sí se quedó un poquito corto Más corría el bus de ese El de dos pisos Lo que sí tiene este es ese esfuerzo Ay, pan Pues bueno Vamos a ver qué es lo que se viene En la ciudad del San Juan de los Morros Yo creo que sí es una de las más grandes Que hay aquí en el mapa Lo que más o menos Tengo previsto así Así que ya la vamos a ver Vamos a ver qué es lo que es Bueno, pero por aquí sí, gente Por aquí sí La vaina se está moviendo Más que en el otro lado Háblalo por aquí Ay, 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 ay Ay, pana Un camión de la Polar Pan Vamos Vea que sí Lo que le viene faltando ya sería A este camión Es el sonido A este camión le ponen el sonido total Ay, pana Ay, pana Ay, pana Ay, pana No, yo creo que en ningún video de aquí De lo que estoy grabando aquí en el mapa de Venezuela Voy a andar sin chocar De pana que no Este, a ver Pues el camioncito está más o menos Sí A ver, ya estamos ya Creo que ya llegando aquí A ver Sí, pues la verdad que La ruta tampoco es que iba a ser Tan larga, tampoco así A ver, los frenos como están Bello, papá A ver Aquí lo bueno es que aquí iban a haber más curvas Aquí en plena ciudad A ver De gasolina, de todo Vamos súper chévere, ¿oyó? Eso es lo Como acabamos de comprar el camión Pues la verdad que voy a tener que hacer Ah, la verga Los policíacos están aquí Esto sí está bueno La verdad que voy a hacer un video De todos los mods que tenga ahí Enseñándoles Y vaina Para que ustedes me digan Cuál son El que voy a subir Vamos a hacerlo como en Venezuela Pero es cuando hay un policíacos Están así Se pasa por aquí Ay, chamo Ay, chamo ¿Qué pasó? Es que recuerden que estos Estos mods no están perfectos tampoco Pero ahí van Ay, ya me cobraron el semáforo Vámonos La verdad que lo bueno Por lo que decidí grabar este mod Es que, no sé La carrocería se ve muy diferente Y muy genial Pues lo que digo Pues lo que faltó fue eso El sonido Imagina Si le fuera un puesto El freno motor Que tiene estos camiones Por original Esto fuera una locura total La verdad que no fuera dejado De utilizar este mod Por ahí ya también Ya conseguí la encao Papá Lo que le quería Lo que le estaba diciendo De Que tiene un sonido Que Ay, papá Lo que se va a venir Es bello Voy a ver si lo grabo mañana Si ahora me da chance Voy a subir un video De Mukrunner A ver si me llega A dar tiempo Y también mañana Si hacemos directo también Vamos a ver Quiero activarme Un poquito más Ya que ya vamos Ya no nos falta mucho Para llegar a los mil Y ahí vamos Poco a poco A ver Alguien que haya ido Por aquí Por San Juan de los Morros Y conoce esta parte Por aquí A ver La verdad que yo Todavía no he ido Frénate Ahí está La verdad que Si está bonito Si Ja Bueno Mira Las tiras LED A ver A ver aquí Las flotibris Ahí quedó Vámonos Pero esta en la noche Si debe alumbrar Que jode yo Esto si no Yo creo que no hay Pego aquí Voy a hacer un video Corto chicos No voy a hacer tan largo Para que Conozca más o menos Aquí Estas dos ciudades Aquí cerquitica Pues ahí le damos Voy a ver Si este mapa Tiene Alguna tipo Ruta extrema Así Así de tierra Y vaina No sé No sé si lo tenga Pero si lo tiene Voy a buscar Un cámara cero Así Y si veo alguna ruta Buena Buena Pues le damos Pero por ejemplo La ruta que es Para Mérida Esa ruta Para allá Tan buenísima Estamos casi llegando Nos falta mucho Ya Aquí hubo un video Súper cortico Y ya se fueron Ya 10 minutos Facilitos Ahí A ver Estamos casi llegando Vamos a Como siempre Las entregas Son en los hoteles Ahí No sé que va a ser Este 350 Ahí Pero Pero ahí Ahí va a quedar Oye Aquí en la ciudad Si no hay No hay mucho tráfico Eso es lo malo No Es puro Para las gandolas Que andan por ahí Transportando mercancía En la carretera Que es donde se ven más Pero aquí No hay Uy Papá Se va a volver A esta vaina Y eso que no andamos cargados Imagínense que anduviéramos cargados Ahí de pura mercancía No Vamos a aprovechar de pasar Con todo lo que es esta vaina A ver Ya que Mira esa vaina Mira esas casas Un poquito Un poquito Bugea Pues lo de verdad Que no hay que exigir Tampoco Hay que conformarnos Ahí con los juegos Que tenemos ahí Pero Me dijeron que me dijeron Que iba a salir La versión Del mapa otra vez Completa Como que alguien La está haciendo No sé Pero vamos a ver Si llega a salir Nueva Yo creo que va a salir Súper mejor Y ya Ustedes saben Que con La versión De ahorita De la ruptura Actualizada Se le pueden poner Mejores gráficos Y andamos con los gráficos Casi prácticamente Lo que viene Usted se fue Un milagrito ahí Véngase papá Dale caña Bueno ya nos falta Mucho que faltan Y 96 kilómetros Bajo Verga Yo pensé Que ya estamos llegando Ah no vale Todavía falta Más o menos A ver No se ponga en verde Ahí Listo Vámonos A ver Aquí A la derecha No bueno No sé por qué What ¿Por qué me marcaba Tantos kilómetros Y ya estoy aquí Prácticamente Sí Ya estoy aquí Viendo el ¿Será que hay otro Punto de control Marcado por allá? No sé Pero la verdad Que aquí Ya estoy viendo Al hotel A donde Tenemos que llegar Bueno mi gente Le voy a dejar El canal Del creador Del mod En la descripción Ahí Para que se lo vacilen Y vean Los mod Que anda subiendo También subo Unas cuantas Encavas Que tiene ahí Por ahí Y pues por ahí Eso son los que Voy a probar Próximamente Vamos a ver Que es lo que sale A ver Tranquilito Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter aquí El camión De retroceso Sin chocar Ni nada Que coño Suaviza Yo creo que por aquí Sin ver los retrovisores Ni nada Apagado Por fuera Pues la verdad Que aparcamos Super bien Gente Bueno nada Mi gente Esto ha sido Todo por hoy No olviden Suscribirse Compartir Para más mods Así Y hasta la próxima